Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Vanguardia Films 23 horas. Esta es una película puertorriqueña de ciencia ficción, acción, comedia, aventura, suspenso para toda la familia, dirigida y escrita por el cineasta Bruno Irizarry, que ha dado películas como 200 Cartas, Yerba Buena y la película está protagonizada por Jamie Osorio, Roy Sánchez, Juan Pablo Díaz, tenemos a Carlos Marchand, a Keisha Tichina Burgos, tenemos a Yasmín Calatini, Modesto Lacen, entre otros. En cuestión de la historia, la película sigue al joven puertorriqueño Manolo, este muchacho trabajador, nerd, dork, geek que le gustan las películas, que con la ayuda de Lorena, que es esta figura misteriosa, buscan estos objetos misteriosos para así poder regresar a su realidad Manolo. En esta aventura, por supuesto, se topan y exploran diferentes dimensiones y realidades de su mundo que están atados a Puerto Rico. Bueno, y rápido el grano, ¿qué tal está 23 horas? Esta película yo intenté buscarle a la vuelta y de que me gustara, porque estaba bastante interesado en verla, una película de género, ciencia ficción, boricua, eso no se ve mucho hoy día, así que en ese aspecto pues estaba bien entusiasmado, estaba bastante contento en ver la película, pero tengo que ser honesto y decir que la película para mí al final del día estuvo bastante floja, una premisa bastante cool, que lamentablemente en su ejecución en la pantalla, decepciona. Así que, como dije, traté de buscarle la vuelta, traté de que me gustara al final del día, pero la suma de todas las partes me niega de no ser honesto, o sea, tengo que ser honesto y decirle que lamentablemente no terminé siendo muy fan de 23 horas y que estuvo, para mí estuvo bastante floja. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí de 23 horas, tengo que decir primero que aprecio el intento de Bruno Irizarry, el cual yo me considero fan de su trabajo, me gustó 200 cartas, Llebra Buena, estaba chévere, pero aprecio el intento de él de pagar tributo, pagar respeto a su amor por la ciencia ficción y el cine de género, y él haberse lanzado a intentar hacer esta película pop comercial, digamos, para toda la familia, con acción, ciencia ficción, efectos visuales y comedia, para toda la familia, pues aprecio el intento, aprecio el swing, y aprecio que está pagando tributo, no tan solo a él, a su propia inspiración desde joven, sino que también al género en sí. Así que en ese aspecto me alegra, me entusiasmó, me interesó ver la película, y en ese aspecto pues estoy satisfecho de que alguien esté tratando de buscar la vuelta, de hacer todo esto, que sí ya lo hemos visto anteriormente muchas veces en otros proyectos a través de toda la vida, pero atado a Puerto Rico, o sea, que eso me gusta, en ese aspecto sí tengo que dárselo. Y por supuesto, de la mano con esto, pues, donde se firmó, aquí en Puerto Rico, con talento puertorriqueño, con un crew puertorriqueño, o sea, que en ese aspecto pues sí me alegra y me da orgullo de que alguien esté jugando con ciencia ficción, a un poquito de una escala más grande, no tan pequeña, comercial, la pantalla grande, y ver a Puerto Rico, ver las cascadas, ver el bosque, ver este, Yabucoa, Cataño, San Juan, Río Piedras, creo que por ahí el túnel urbano, el tren urbano, o sea, y ver básicamente varios municipios, varios locales de Puerto Rico, en la parte grande, siempre es muy bienvenido, pero le añade esa magia al ser ciencia ficción, así que también pues, de la mano con lo que ya mencioné, pues se la tengo que dar a 23 horas por eso. Ahora, del lado negativo, te piensas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor, lamentablemente, el resultado final dejó mucho que desear. Voy a empezar porque la película, además de tener y atar a la ciencia ficción y la fantasía, fue Puerto Rico, that's it, eso es todo, se queda ahí, no hay nada más allá, no hay nada más profundo, todo se queda en lo superficial, esto lo hemos visto ya anteriormente, la historia de la película, la historia de Manolo, la hemos visto ya múltiples veces en diferentes medios, diferentes proyectos, y entonces aquí lo que se hace es que se ata con Puerto Rico, el cual lo aprecio, pero la realidad es que no hay más nada ahí, desde el world building no hay mucho, este mundo de diferentes versiones de Puerto Rico realmente no son tan diferentes al final del día, hay una que sí es más diferente que las otras que muestran, si no me equivoco desde la película, pero las otras dos no son tan diferentes, realmente no se muestra mucho de esto, no se pasa mucho tiempo en esto, hay un mundo, hay una agencia que está encargada de mantener todo en orden en cuestión del mundo paralelo, las dimensiones y las diferentes versiones de Puerto Rico, realmente no se explora mucho, los personajes en sí de Lorena y de Manolo tampoco se exploran mucho, así que es como que se hace, está ahí, pero no se hizo, no se va más allá, y al final del día pues uno tiene que decir, pues sí, se coge ciencia ficción aquí y allí, sin de tributos, lo atan y es en Puerto Rico, qué sé yo, pero hasta ahí llegamos, así que lo que quiero decir es que más allá de eso no hay mucho que digamos realmente, o sea que como se dice, no hay mucha carne en esos huesos, no hay mucha carne en esos huesos, así que quiero por lo menos empezar con eso. Segundo, la película no tiene ningún sentido de aventura, esta aventura es ciencia ficción, estás moviéndote en estos mundos paralelos, dimensiones diferentes de Puerto Rico y realmente no sentí ningún tipo de aventura, tampoco ni de riesgos, con una película que se llama 23 horas, que estás contra el reloj, realmente tampoco sentí muchos riesgos que digamos, porque no los presentan, o sea, no dan forma al riesgo o al sentido de aventura de Manolo en estos lugares, es como que, ay, estoy en este lugar, ok, estoy en este otro lugar, ok, es que el sentido de aventura, de riesgos, de hay que hacer esta misión, estamos contra el reloj, hay consecuencias, hay repercusiones, nunca se presentan, nunca se explican las reglas, por lo que pues al final del día realmente no hay mucho peso a lo que está sucediendo en pantalla, este, incluso con el final que nos dan, así que realmente también eso, pues no hay mucho ahí. Tercero, la película es esta película de ciencia ficción, acción, para toda la familia con humor, la película no es cómica, de 100 chistes, 3 o 4 aterrizan, el mejor chiste que me sacó carcajada, yo me río de cualquier cosa, pero realmente hay que identificar y ser honestos cuando una película no da risa, se escocotan más de lo que no debería escocotarse en cuestión del humor, y la realidad es que uno de los mejores chistes fue al principio de la película casi, es una, tener a estos actores, a Robbie, a Carlos Marchand, a Wampy, o sea, y tenerlos ahí, haciendo lo que se les corresponde a sus respectivos papeles y el guión, y realmente no, son desperdiciados, son, o sea, no, 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 la película no es cómica, o sea, no sé qué está pasando con la comedia aquí local, así que no da risa, no va atado con lo de aventura, pudieron haberle sacado más chispas, pudieron haberle relajado más con esto, sin tener que caer en vulgaridad o cosas estúpidas, sino que lo hubiesen podido jugar más, ser un poco más clever con todo esto, y lo que hace el guión es como que el mínimo, lo mínimo posible, y en ese aspecto, pues, en el humor, la comedia, con tanto talento envuelto, pues, en realidad también es algo que me decepcionó. Cuarto, en cuestión de lo técnico, me imagino que no había mucho presupuesto, así que no me molestaron los efectos visuales, obviamente no son los mejores que hemos visto, pero sí tengo que mencionar que la fotografía, especialmente, o sea, la cinematografía dejó mucho que desear, el cual me sorprendió realmente, para una película de Bruno Irizarry y de Puerto Rico, la edición también está regada, all over the place, pudo haber sido mejor, y eso me lleva en generada que para esta salida de Bruno Irizarry realmente está por debajo, para mí, por lo menos en mi libro, de lo que hizo en 200 cartas y en Llevar Buena, así que, como dije, soy fan del cineasta, siempre estoy looking forward a sus próximos proyectos, igual que el próximo lo veré, pero realmente comparado a su trabajo anterior, aunque aprecio el swing, está por debajo, en general, la producción entera de 23 horas, comparada a esas anteriores. En fin, Droid 2 estrellas de 5 estrellas, a 23 horas, está disponible ya en cines, si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si está de acuerdo conmigo, nos escríbeme en los comentarios como de costumbre, hasta la próxima, nos vemos en el cine.